¡Suscríbete! Él llegó, se puso cómodo ahí Ya es ya como las 10 de la mañana Así que hemos sacado Todo lo que ha quedado del desayuno de ayer Quedó Borek, ¿se acuerdan que yo hice ayer Pichí, una receta? Pues mi esposa había traído Borek Y como nosotros ya nos habíamos llenado Con la otra preparación que hice Pues hoy día vamos a comer Borek Este Borek está bien rico Está lleno de queso Así que pues vamos a comer Tenemos ahí un poquito de suyuk Tenemos tomates pepinos Allí puso un poco de sandía A mí me encanta la sandía Quesos, bueno ya saben todo, ¿no? Y té Amigos, mis ayudantes de cocina Miren, ellos funcionan en grupo Los tres están limpiando los brejoles Para congelarlos y guardarlos para el invierno Lara, amigos, es la que dirige Ella es la que dirige todo, Lara Lala Hola madre, hola ¿Cómo se dice? Hola, hola Como limpian los brejoles ¿Le gusta? ¿Que ha llegado mi esposa a los brejoles? Ajá, ajá Si todo le gusta ayudar Si algo le mandas a Tuana Ella es la primerita en correr a querer hacerlo Si Tuana lo hace, ella llora Que ella lo quiera hacer Y ahí están limpiando los brejoles Así que bueno Yo me voy a poner a recoger el desayuno Porque hemos comido y todo Y ha quedado Me estuve A mí me encanta comer mucho el pan Con mermelada Mantequilla y mermelada Y pues ahí voy Ha quedado un cachito Me lo voy a terminar Para no tener que guardar ese pedacito Y ya seguir con la limpieza de casa Voy a barrer un poquito Que hay cosas por ahí tiradas Ya sé Amigos, hoy día le toca preparar la cena al turco Él le va a dedicarse a hacer la cena Porque yo estoy lavando ropa Miren, estoy lavando un poquito de ropa Quise lavar las sábanas de Tuana Y me salieron toallas Un poquito ahí de ropa Estoy lavando Y ahorita estoy lavando mis sábanas Aprovechando que está caliente el día Para que se seque Y lo vuelvo a poner ¿No? La sabanita voy a volver a acomodar O le cambio de sábanas a Tuana Es lo que estoy haciendo Y se siente calor hoy día No sé O porque estoy haciendo cosas Debe ser que tengo mucho calor Al rato nos queremos ir Después de cenar Nos queremos ir a caminar un poquito Como que a tomar aire Estamos con mucha presión Sobre la casa nueva Entonces como que queremos salir a algún lado Estamos esperando que Tuana acabe a hacer tareas Para cenar Y nos vamos a ir Vamos a comer Sopita Sopita de Tarjana Y ya lo han visto en otros videos Que siempre se come Como que necesito Así un poquito Y a la vuelta Vamos a comprar verduras Porque necesito también como verduras Hemos estado comiendo muchas harinas ¿No? Y ya como que necesito Un estofadito Quiero comer No sé Vainitas salteadas Que a mí me gustan mucho las vainitas Pollo Quiero comprar hasta mondongo O hígado Que me provoca mucho Y el día miércoles Estoy haciendo planes Con mi amiga peruana Para ver si podemos hacer ceviche Tenemos que ir a comprar Ya saben que en mi casa No les gusta el pescado Ni carne Ni nada Entonces hay muchos platos Que ellos se pueden perder De comida peruana Entonces como mi amiga Si come lo mismo que yo como Pues hemos decidido Que vamos a ir a hacer ceviche De pescado Y vamos a ir a buscar Los ingredientes En una tienda Que es para Pues todo Es venta por mayor Y como que ahí se consigue todo Porque Ahí compra la gente Que tiene restaurantes Entonces siempre hay ahí En ese lugar Para hoteles Y todo Venden ahí Entonces Siempre hay Entonces vamos a ir a esa tienda El día miércoles Porque mañana tengo cosas que hacer El miércoles He dicho que con más calma Vamos a preparar varias cositas Y ya les voy a estar mostrando Igual en el video Así que estén atentos amigos Al canal Suscríbanse Activen sus campanitas Sigran por mis redes sociales Que por ahí también les publico Cuando he subido un nuevo video O voy a hacer en vivos O lo que sea No se lo pierdan Y nos van a acompañar Me voy a sentar un rato A ver televisión Que yo así nomás No veo televisión Pero voy a aprovechar Porque Hoy día Pasan la repetición Por YouTube De De los programas De noticieros De Perú Entonces yo me actualizo Estoy viendo día D Me gusta ver Yo siempre los domingos Estoy esperando los programas Para poder verlos El lunes En repetición Así que voy a ver eso Y lo que mi esposo Está cocinando Tranquilito Lara también está Tranquilita Miren Lara haciendo cabezura Ella no puede parar Tiene que hacer algo Bueno entonces ahí Va a estar cocinando Él está haciendo sopa Miren Sopa de Tarjana ¿Cuánto falta para que ya esté? En cinco minutos ya listo Dice Qué bueno Y lo cocinando ahí De vez en cuando Es bueno que ayuden amigos Porque ya no Ya nosotros también Cocinamos todos los días Un día no nos cae nada malo Yo voy a guardar Estas cositas que lavé Tengo plástico Y tal Y ya para tener Todo esto ordenadito Amigos Nos estamos yendo ya Para caminar un rato No sé a dónde vayamos a ir Estamos yendo todos juntos Después de haber cenado Me está dando pereza Después de la cena Tenía como Ganas de sentármelo Aprovechando de lavar ropa Acabé y ahora Hemos decidido de salir ¿A dónde vamos ahí? No lo sé ¿A dónde vamos, Humid? ¿A vos, Humid? ¿A vos, Humid? Sí, porque queremos caminar Porque para que baje la comida Nos hemos comido bastante Y queremos caminar Varios días que no salgo a caminar Entonces se le digo Vamos y demos una vuelta Aprovechemos Entonces estamos aquí con tu Ana Aquí está mi esposo Y está Lara Él va por la pista Porque cuando uno va con coches El bebé No se puede ir por la vereda Las veredas son muy Angostas En cambio por la pista Tú puedes darte La libertad de De caminar Pues más Más rápido, ¿no? En cambio aquí es mucho más apretado Y estoy buscando frascos Mira, aquí también hay, Humid Estoy buscando como frascos Para hacer este Salsa de tomate Y guardar para el invierno Y estoy buscando así Que estén baratos los frascos Porque son caros En ciertos lugares Quiero hacer un poquito Para guardar Y enseñarles también En el canal Cómo ustedes lo pueden hacer Está fácil Solo quiero pasta de Hasta digo Salsa Salsa de tomate Para Cocina Y para hacer este Tallarines Pasta Quisos Así que bueno Vamos a caminar Y le vamos a ir mostrando Por ahí Qué más vemos Qué más hacemos Miren Con esta cámara Ya se puede ver De noche La iluminación Es muy diferente A la otra cámara Que tengo Que no se veía Nada de noche Así que vamos Vamos todos Amigos Estamos en Migros Vamos a pasar a comprar Agua Unos bocaditos Para llevar Y miren Lo que se ve en la entrada Estos cactus Se ven tan bonitos Están en descuento A 12 No A 13 libras Estaban 20 Prácticamente Me gustan mucho Yo quiero coleccionar Varios tipos De De cactus Miren Hay varios tipos En lo que se van Desinfectando Ellos sus manos Y me vine a ver Por aquí Y hay aloe vera Miren Aloe vera 18 Y yo teniendo Bastante en mi casa Miren Está bonito Mira Tiene un amigo Que vende Cactus Y plantitas Bueno Vamos a ver En este centro comercial Bueno En el centro comercial Es una tienda Lo grande de Migros Y vamos a buscar Ay miren De todo Amigos Me había ilusionado Que este limón Estaba 10 liras El kilo Pero no Es limón turco Este es el que nosotros Necesitamos Este está 13 De la cajita Y necesitamos Una taza de jugo Para hacer ceviche Ay Qué caros son También hay Palta Hay albaricoque Y tajaya Mango Esto no me acuerdo El nombre Ay Esta frutita No me acuerdo Es ácida Y ahí miren Coco Ya listo Para tomar Blueberry De todo Un poco Aquí En esta Es como Una sección Pequeñita Y aquí Miren Hay este ¿Cómo se llama esto? Apio En Turquía Normalmente No se come Esto Pero es como Que esta parte Es puro Así como Exportación O productos De este El extranjero Y acá hay chives Hay culantro Romero Orégano Miren Qué bueno Porque nunca vendía Ahora ya Igual es caro Miren Un atadito Un atadito De este culantro Que no alcanza Para nada $6.50 Pero al menos Para salir Del gusto Feslen Albaca Bueno Ay De todo Un poquito Por aquí Yo me había Emocionado Con estos limones Amigo Ya estamos En Bosanly Y hemos venido Por otro lado De aquí De Bosanly Estamos por el puentecito Hay un puentecito Estamos a comienzos Y miren Venden de todo Hay ventas De todo tipo Por aquí Está la cosa Venden Sandwich Venden maíz Té Chee Dam Que son las semillitas Por aquí hay vida Amigos Seguimos paseando Por aquí Estuvimos sentadas En un lugar Y ahora Nos hemos vuelto A parar Para seguir caminando Para Para estirar piernas Amigos Que sabemos Que Cuando estamos en casa Después de comer Estamos tirados Viendo la televisión O Sentados Y Eso no es bueno Miren Estamos por esta zona No hay mucha gente Hoy día Haciendo picnic Bien Así que estamos Este Caminando De madre Ven Por aquí hay mucha Hola Amigos Ya terminamos De dar toda La vuelta De Boston Ahora lo que vamos A hacer ya Es irnos para casa Porque mañana Tenemos cosas Que hacer Por la mañana Yo tengo mi control Ah Me di el dish control Yo tengo mi cita No recuerdo Si son a las 12 O a las 2 de la tarde Así que voy a buscar También mi cartón De De mi control De los dientes Porque tengo que ir La otra vez Solamente Me puso algo ahí Para que los dientes No se Lleguen a cerrar La mordida Pero ya sabes Ya me va a cambiar Ligas Va a ser un poquito más Más tiempo Que va a demorar Seguramente En atenderme Así que ya Nos vamos a despedir Del vlog del día de hoy Muchas gracias Por habernos acompañado Otro día más Por habernos Visto todo el video No te olvides Suscribirte al canal De dar me gusta Compartir Y nos harías un gran favor Si ves Los comerciales Del canal Así que nos vemos mañana Amigos En otro próximo video ¡Curucheros! Buenos días amigos ¿Cómo están? Ya estamos amaneciendo Por aquí Y el turco Se está yendo a comprar El pan con Lara Vamos a ver Si los pescamos Por aquí Se han ido a comprar El pan juntito Para que Lara Pueda caminar un poco No sé si habrán salido De la casa Ya los vi Miren Allá van Van a ir a comprar El pan Para el desayunito Y él dijo Ah voy a llevar a Lara Para que Lara También se ve Una caminadita Porque ella es Bien inquieta Desde que se levanta Está con toda la energía Entonces Dijo Voy a llevármela A dar una vueltita Para que estira las piernas Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo vlog El día de hoy Estamos empezando Este día Ya martes Tengo mi control Con los dientes Ya vieron que el turco Se fue a A comprar el pan con Lara Vamos a meter A la mujer de una vez Está haciendo calorcito Está caliente Allá afuera Ay ay La luz La luz La luz Que se haga la luz Yo ya estoy lista Pensé que mi cita Era a las 12 Del mediodía Y me levanté Así desesperada Diciendo Tengo mi cita De los dientes A las 12 del mediodía Así que ya Estoy ya con tiempo Son las 10 de la mañana Y después Se fue a comprar el pan Porque tuvimos una visita De una documentación Que estamos haciendo Llegaron aquí El señor de la inmobiliaria Así que Estuvimos conversando Y tal Y ya se fue Entonces ahora Sí vamos a tomar Nuestro desayuno Tengo mi ropa Mi canasta de ropa Aquí que tengo que guardar Eso lo voy a hacer No sé si antes O después de irme Al dentista Porque Primero quiero comer Y luego de comer Nosotros nos sentamos A conversar en la mesa Y después a recoger Bueno ahí se nos va Ahí el tiempo A lo mejor el truco Recoge la mesa Ya que está estos días aquí Voy a aprovechar Me voy a aprovechar De él Y que nos ayude En la casa un poquito Así yo también puedo Descansar ¿No? Porque ya luego Se nos va a venir Pues lo fuerte Que es la La mudanza Ay yo que solo pensar En esto de la mudanza Me dolió la cabeza Amigos Hace rato En la esquina En la mañana Estaban mudándose En la esquina También estaban Vendiendo una casa Y ya Han venido A hacer la mudanza Y yo veía Y decía Uy así voy a estar Así voy a estar Son paquetes Bolsas Cajas Voy a estar igual Ojalá y pase un poquito El verano Porque está pasando El verano Para que se me haga Mucho más tranquilo Porque Yo lo primero Que quisiera Es que me instalen El aire acondicionado Luego También Una vez que yo tenga Instalado el internet El agua La electricidad Tenga instalado Pues el clima O el aire acondicionado Ahí recién Voy a empezar Con la mudanza No quiero que Estando allá No tenga internet No tenga nada Porque los niños Se van a aburrir Y yo también Tengo que trabajar Así que este Ya veremos En el momento Tengo mis siete Los dientes Como les dije Pensé que eran A las doce Y no encontré El carnet Lara me lo ha dejado En algún lado Y mi esposo Me dice Bueno vamos a llamar Para preguntar ¿No? Al doctor Y le han dicho Que es a las doce y media Y si es hoy día A las doce y media De la tarde Así que tengo tiempo Para entre Hacer una cosa Y otra A lo mejor Yo estoy ahí Y puedo guardar Mi ropa He barrido un poco La casa Tengo todo acomodadito Todo está bien Todo está ok Lo único que me falta Es poner ahorita Las cosas Para el desayuno Me voy a comer Un huevito frito En Perú se come Mucho huevito frito No sé si ustedes También en su país Se comen huevito frito En el desayuno Pan con huevo frito Y mi taza de café Con pancito Es lo único Que yo quiero Ahí yo le voy a poner Tomate Pepino Que la aceituna Que la mantequilla La mermelada Bueno ya saben Todo el show De un desayuno turco El té Ya dejó Mi esposo Puesto el té Por ahí El té se está haciendo Ellos sin té No comienzan su día Muy diferente A nosotros Que tenemos que empezar Con una buena taza De café Para terminar De despertarnos Agarrar energías Y tener pues Batería para todo el día En casa O ya sea en el trabajo Para poder funcionar Si no Nos jalamos Así que nada Pues voy a Ponerme a Servir el desayuno Antes que venga mi esposo Para ya comer de una vez Y no sé Continuar con nuestros días Vamos a ver que cocinamos Que hacemos A lo mejor salgo yo Al rato a buscar algo Para cocinar Porque tengo pollo Pero no sé que cocinar Estoy como que ahí viendo Y no sé Pues para ellos Tengo que ver Que cocinar Así que ya Al ratito Vamos a ver eso Ya les muestro Que más cocinamos Que más hacemos El día de hoy A lo mejor hago un postre Seguro antojo de postre Un, dos, tres Usaste Comante María Un, dos, tres Usaste comanda Amigos El turco está preparando Huevos Con pastirma Pastirma De yo muerta Argalácter Mechur Pastirma Turquía Hasbio Eso es como si fuera Un tocino Pero de carne Algo así Para que se hagan una idea Con huevito A mí La pastirma No me gusta así Con huevito Me gusta cuando Le ponen en los frejoles Para darle un sabor Como a tocino Yo quiero comer huevitos fritos Normales Sigue mi amor Para que apagas Ahora me toca a mí Voy a ponerle dos huevitos Para el desayuno Amigos Ya me estoy yendo al dentista Mi cita era a las dos y media de la tarde Tuvimos que llamar para saber Así que me voy a ir El truco se quedó con mis hijas He dejado Hecho unas ensaladas Bueno estoy por hacer una ensalada De Borulle Que son el frejol canario en vainas Bueno Frejol No Frejol castilla en vainas Otro sebraba mucho ese frejol en Perú Pero nunca se me viene a ocurrir Que se hace ensalada ¿No? Aquí me vengo a enterar Entonces solamente me falta sazonarlo Poner aceite de oliva Limón Un poquito de sal Un poquito de ajos Ya tendría una ensalada Pues de verduritas Que la verdad que queremos verduras Estoy entre cocinar pollo O pescado Otra vez Porque pescado me gusta más que el pollo No sé Con arroz turco Para mi esposo Y para tu Ana Les quiero preparar algo más Porque ya tienen verduras ¿No? La ensalada Pero Eso no es un plato Como un guiso Que va a acompañar el arroz Así que voy a ver También que les puedo dar Por esa parte Pero antes me voy al doctor Y luego quiero pasar a unas tiendas Que dicen que están con 50 Pones de descuento Para No sé Comprar Pasta de dientes Jabones De baño Shampoo Depende como está el descuento Si no hay un gran descuento No voy a comprar nada Así que bueno Vámonos Al doctor Amigos Acabo de poner a dormir a Lara Está haciendo una siesta En esta siesta Es donde yo tengo que aprovechar Y hacer la cena Para ya poder comer juntos Ya va haciendo hambre Son las 5 de la tarde El doctor se demoró Una hora y media Pues una hora En esperar Y luego Una hora y media Para que me atienda Así que Ya estoy lista Ya me puso Nuevas ligas El metal que tenía aquí Como un puente Me lo ha quitado Y me ha puesto ya El metal que es Porque muchos estaban Comentando Diciéndome ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te falta un diente? Estás chimuela No tienes ¿Qué te ha pasado? Y no No era que me había quedado Chimuela Más bien El por qué Yo me puse frenos Es porque no quería Perder ese diente Muchos dentistas Me habían Como aconsejado De que me quite Ese diente Y me ponga Uno nuevo Así me iba a salir Mucho más barato Tener mi sonrisa Perfecta Por decirlo así Pero yo Nunca he querido Quedarme chimuela Yo cuido mucho Mis dientes Porque Pues Nos van a servir Luego para cuando Estemos mayores Si no los cuidamos De ahora Luego cuando estemos Adultos Ya ancianitos ¿Cómo voy a mascar Mis comidas ¿Cómo voy a saborear Mis platos de comida Carne Los huesitos ¿Cómo voy a comer? No voy a poder comer Entonces desde ahora Es que me empiezo A cuidar mis dientes Bueno desde ahora no Desde hace mucho Mi mamá estaba en ese proceso De quererme poner Ortodoncia A mí Y a mi hermano A mí y a mi hermano Y nos estuvo sacando Nosotros teníamos Muchos dientes Empiñados No sé cómo le llaman eso Que tenemos uno encima de otro Como unos vampiritos Unos colmillos Me lo sacaron todo Y quedó este Y ahí nomás Pasó una cosa Otra cosa Lo dejamos ahí Y me caso Entonces ya también Se fue atrasando Entonces ya Cuando tuve la posibilidad De ponérmelos Ya me los puse Y miren Se siente ahora ya El cambio Si está Y dientes está ahí Hoy ya me han apretado Y ya han puesto unos Aquí unos metales Como para ir dándole forma Entonces Pues así va No es que me quedo Muela Chimuela Sino que Mi diente está ahí Miren Entonces Ahora lo que voy a hacer Ya creo que está llegando Mi esposo Se fue a firmar unos documentos Ojalá Y por fin Ya le hayan entregado La llave de la casa Eso era hoy día Yo no pude ir Porque estaba en el dentista Y luego tenía que venir A quedarme con mis hijas Porque mi suegra Está cuidando a los hijos De mi cuñada Entonces No se iba a poder Entonces Como fue de un momento a otro Que te mandan a llamar Y después al banco Y no sé qué Ya por fin Ojalá que le hayan dado La llave Estamos muy emocionados Todos los días Que estamos pasando Estamos con los Con las emociones así A flor de piel Estamos muy sensibles Luego estábamos felices Estamos haciendo planes Pero también estamos Tratando de llevarnos Las cosas con calma Así que Quiero ponerme a hacer La cena de una vez Voy a hacerle papitas Con champiñones Que tengo aquí Y le voy a poner Un poquito de ajitos Un poquito de mantequilla Lo voy a mandar al horno Esa va a ser la cena De mi esposo Y de mi hija Y voy a poner yo Yo quiero comer estofado Quiero un estofado de pollo Descongelé ayer Unas piamitas de pollo Voy a ponerle Alberja no tengo ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ay! Se levantó la mamá No ha durado nada ¿Qué pasó? ¿Quieres agua? Lo que pasa ¿Saben qué es amigos? Mientras estaba grabándoles Ahorita que Lara He dejado dormida Y tal Sonó el timbre Alguien tocó el timbre Y pensé que era mi esposo Pero no Así que La levantaron ¿Qué quieres mamá? ¿Unas galletitas? ¿Galletitas quieres? ¿Sí? Bueno, le voy a sacar Unas galletitas amigos Para que vaya comiendo Amigos, ya estoy poniendo En esta bandeja Lo que son Las papitas Con Los champiñones Así Lo voy a poner así Lo voy a mandar al horno Le voy a poner Este sazonador Que tengo Que son para Papas Y cosas así Para el horno Es de la marca Cognor Bueno, así que Le vamos a poner Un poquito Para sazonar Y también le he puesto Un poquito de aceite Le he puesto Un chorrito O Una cucharadita Más bien De De mantequilla Miren, aquí tengo mantequilla Para que le dé un saborcito A ellos les gusta Que tenga mantequilla Pero sobre todo De este sazonador Que es bien rico Con las papas fritas Encima es bien rico En las verduritas Así Así que Esto lo voy a mandar Al horno Y luego Cuando yo crea Que ya están Las papas Y los champiñones Listo Le voy a poner Queso rallado Para que Gratine un poquito Y pues lo que van a comer Ellos para Para la cena En lo que yo Me voy a poner A mezclar Esto muy bien Para que coja los sabores No lo voy a poner Abo porque los champiñones Van a sacar Un poquito de juguito Entonces Es necesario La mantequilla Tiene un poquito De sal también Así que Le voy a poner Un poquito Antes que me olvide Y ya está Una pizquita Así que yo me voy a poner Amigos A preparar Lo que es Ya mi cena Voy a hacer el arroz El arroz Si lo vamos a comer Todos igual Lo que voy a poner A hacer es El estofado De carne Para El estofado Perdón De pollo Eso también va a ser Rapidísimo Y ya luego Seguimos con el chisme Que tenemos Buenas noticias ¡Gracias! ¡Gracias! Hola mis amores Buenas noches Hola 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 Amigos Vamos a cenar Ya estamos Con mucha hambre Ya es La hora De la cena Yo hice Un estofadito Pero no le puse Zanahoria Ni alberja Porque no tenía Pero bueno Igual sale el sabor A Lara También le he dado Lo mismo Ahí se lo empedacé Un poquito Para que pueda comer Para que enfríe Aquí tengo La ensalada De borulle Estas son las vainas Del frejol castilla Que les dije Tiene aceite de oliva Un poquito de ajo molido Tiene sal Y un poco de limón Es lo que va a ver De ensalada Tuana y el turco Están comiendo papitas Con ¿Cómo se llama? Con mantar Con champiñones Y arrocito Es lo que tienen ellos De cena Así que Pues vamos a comer Y me provocó Ya teniendo el horno Encendido Estoy haciendo un bizcocho Miren Estoy haciendo un quequito De vainilla Para después de la cena Tomar con cafecito O con gaseosa Lo que sea Así que amigos Buen provecho Para todos ustedes Si están cenando Estoy ordenando Espero Bu оказ worlds Tak Entscheidung time OWDU Adiós Tat T clicking Here ¿Quién quiere cake? ¿Cueque está caliente? ¿Cualmente está caliente? No importa La porción Vamos a servir amigos el bizcochito Que lo tengo por aquí Que ya le están dando como Le están dando ya Ahí peñescones, miren Así que vamos a servirlo Con no sé si gaseosa Cafecita, a ver que se les ofrece Por aquí